En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Hoy voy de cantina en cantina Buscando el ingrato que me abandonó Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeita El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Borracho yo lo he de encontrar Borracho y tirado en un andén Borracho y tuitico gomitao Al pie de una vitrola llorando su desdén Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeita El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeita El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá